Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daphne Gisélvira Montes Ornelas, soy egresada de la Licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, generación 2011-2015. Mi recuerdo favorito de la universidad fue haber participado en el segundo congreso interinstitucional de jóvenes investigadores que se llevó a cabo en Chihuahua, Chihuahua. Durante este congreso tuve la oportunidad de conocer a diferentes culturas, diferentes formaciones académicas, por ejemplo conocí personas de sociología, de medicina, de psicología, de biotecnología y eso amplió mi horizonte de conocimiento, traje un grato recuerdo aquí a Aguascalientes, pero aparte me incentivó a ser una mujer científica, por lo cual después continué con mis estudios de posgrado, estudié una especialidad en métodos estadísticos en el CIMAD, después estudié una maestría en métodos para el análisis de políticas públicas en el CIDE y actualmente me encuentro estudiando una maestría en análisis estadístico y computación y todo esto no hubiera sido posible sin la formación y las herramientas profesionales que me brindó la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, en esta parte me parece muy importante mencionar que yo estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes gracias a una beca misma que tuve desde el inicio de mi carrera hasta el final. Eso pues en parte me permitió cumplir el sueño de ser la primer mujer de mi familia en terminar una carrera universitaria, es algo con lo que estoy agradecida con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Finalizar mi carrera universitaria me permitió colaborar con organizaciones nacionales e internacionales, por ejemplo tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, participar en proyectos de investigación en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y también participar en un proyecto de coordinación internacional ante el Reino Unido entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de Michoacán y la Universidad de Aberdeen en Reino Unido. Actualmente soy presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, una organización que tiene 45 años de trayectoria en la entidad y cuya principal función es contribuir al desarrollo económico de Aguascalientes. Esta organización en su mayoría ha sido encabezada por hombres, durante estos 45 años únicamente ha habido dos mujeres presidentas y desde los años 80 no habíamos tenido una mujer presidenta, yo soy la segunda mujer presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes y en parte esto se debe a un proceso democrático que se generó al interior de la institución, de la organización en el que participaron diferentes agremiados y agremiadas y en el que me dieron su voto de confianza y también con base en mi trayectoria profesional que he desarrollado al interior del Colegio de Economistas en el cual he impulsado la agenda económica con perspectiva de género. En el sector público me desempeño como subdirectora de normatividad estadística en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una de mis principales funciones dentro de la subdirección es desarrollar las directrices para la adecuada aplicación de la normatividad al interior del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Soy Dafne Viramontes y soy Orgullosamente Gallo.